Hola televidentes de Hablando Claro con Guido Brum. Este es su canal Barají Televisión. Hoy es 8 de agosto de 2023. Un año y un día de estar bajo el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Y en el día de hoy tenemos como invitado a nuestro programa, cuya producción es de Don Alivio. Yo no le pongo apellido, porque a este mundo lo conoce sin apellido. El invitado de hoy es un personaje que es, su título es sociólogo, pero se desempeña en muchos roles. Es deportista, es politólogo, es comerciante, ha participado en política, Cultiva también la escritura, el periodismo. Bueno, parodiando a Elillo Vega es una especie de todito también. Bien. Así que, bienvenido a nuestro programa, Raúl Antonio Aldana Otero. Muchas gracias, doctor Guido. Un placer saludar a todos los televidentes y toda la audiencia de Facebook. Perdón. Es un gusto estar aquí en su programa, que según he observado es bastante ameno y de bastante contenido de nuestro acontecer mundial, nacional y municipal. Estoy listo para ver si usted como francotirador dispara las preguntas que cree necesarias, de todo tipo también, de todito. Bueno, inicialmente, ¿qué opina Raúl Antonio Aldana del primer año de gobierno de la izquierda colombiana a través de Gustavo Petro Urreo? Bueno, es importante también hacerle conocer a los televidentes y a la página de Facebook de este programa que yo hice una especialización en economía monetaria y también en gerencia pública. Domino un poquito la economía, la macroeconomía, y yo no lo trago entero cuando están esos discursos grandilincuentes del presidente de la República. Yo hago un balance bastante negativo sobre el primer año de gobierno del doctor Gustavo Petro. En la economía, por ejemplo, ellos se arrancan las vestiduras, ya que el desempleo bajó. Pero si ustedes miran las estadísticas y las curvas que se están midiendo ahí, encontrará que el desempleo viene disminuyendo desde abril del 2021. Viene esa tendencia hacia abajo del desempleo, sobre las políticas que se han venido practicando, el impulso que ha cogido la economía nuestra post-pandemia que ya se viene debilitando. Entonces, si hay un desempleo que venía con una tendencia hacia abajo, disminuyendo el desempleo, yo creo, por la observación de ojos de buen cubero, que el desempleo puede aumentar. Mire lo que está sucediendo para no ir tan lejos en la ciudad de Cinsalejo. Mire lo que está sucediendo también en el municipio de Sagún, en el comercio. ¿Cuántos locales hoy vacíos no hay, abandonados por muchas circunstancias? Y sobre todo el factor de seguridad, pero también el factor económico, donde ha disminuido la demanda y la gente no tiene con qué sostener los costos que les representa mantener un emprendimiento. Y fuera de esos costos de mantener un emprendimiento, viene el factor inseguridad. Que gracias a Dios, aquí en Sagún no ha entrado con la fuerza como ha entrado, por ejemplo, en Cinsalejo. Entonces, por citar estas dos ciudades, Cinsalejo y Sagún, a mí me da, tengo la ligera sensación, pues, de que esta disminución a un dígito de la tasa de desempleo puede ser cantos de sirena. Esto puede aumentar más adelante. Usted se asiste a los centros comerciales y encontrará que están un poco desolados, porque no hay la demanda, no hay la demanda. Ellos se rasgan las vestiduras también porque ha disminuido el costo, se ha reavaluado el peso colombiano, pero resulta de que esos son factores que están incidiendo. El dólar, la disminución del costo del dólar, son factores que están atenidos a unos movimientos y a unos ciclos y a unas variables de carácter internacional. Ahí están las monedas como se han reavaluado en casi todos los países. Pero últimamente el dólar está cogiendo fuerza. En el día de hoy se disparó un poco. En materia de inseguridad, veamos, hoy el ministro de Defensa, doctor Guido, usted lo leyó o no, que dice el ministro de Defensa que reconoce que todos los indicadores de inseguridad han aumentado. El secuestro aumentó 92%. No lo dice aquí el doctor Guido Brun, ni Raúl Antonio Aldana, lo dice el ministro de Defensa. ¿Cómo se llama, doctor, el ministro de Defensa? Doctor Velázquez. Doctor Velázquez dice... Iván Velázquez. Iván Velázquez dice que el secuestro, nada más ni nada menos, aumentó un 92% en Colombia. en este corto periodo de este gobierno. A propósito, dicen que parte del problema del gobierno de Petro se debe a las velas. ¿Cuáles velas? A Velázquez y a Velázquez. Sí, es muy cierto. Bueno, el secuestro, ¿verdad? La extorsión. Usted sabe la extorsión, cómo se está defendiendo. Bueno, y esas políticas de seguridad, de paz total, pues yo creo que no son las más convenientes para el país. Uno no es que sea derechista ni conservador en esas cuestiones, sino que la historia nos ha demostrado a nosotros contundentemente de que esas políticas de mano tendida y de mano blanda para los delincuentes comunes y delincuentes de cuello blanco no es verdad que se van a encaminar hacia un proceso de paz total. El delincuente, delincuente tanto de cuello blanco como el delincuente común. Yo estoy de acuerdo con las políticas de Bukele. Por algo, Bukele le están pidiendo de que se lance y su relación prácticamente está segura. Tiene el 82% de aceptación del pueblo salvadoreño. Él habla muy claro y aunque las ONG internacionales lo están criticando porque está violando los derechos humanos, él les contesta en una forma firme y con una veracidad bastante contundente de que ¿dónde están los derechos humanos de los comerciantes? ¿Dónde están los derechos humanos de los empresarios que están sufriendo el látigo fuerte de las personas que están generando todas estas zozobras en la economía nuestra, en la economía de El Salvador, por ejemplo? Bueno, este gobierno en materia económica se podría decir de que más o menos, más o menos, aunque los indicadores no lo defienden mucho, pero en materia política es totalmente un desastre. No nos podemos echar mentiras y eso es precisamente la palabra que ellos están utilizando, la mentira, es el adjetivo que más está en boga para ellos. Muchas mentiras y defienden este gobierno con muchas mentiras. Mire, doctor, no se sonrojan de decir de que en la reforma constitucional de este gobierno, ¿cuál reforma constitucional de este gobierno, mi doctor? usted ha tenido conocimiento que la constitución la reformaron ya en este gobierno y con qué tiempo han podido reformar la constitución en este tiempo, si cuando se, para reformar la constitución nacional se necesitan ocho debates. ¿Qué se reformó en la constitución nacional, doctor? Dígame. Absolutamente nada, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de que la constitución se reformó ahora en este año? ¿En estos 365 días? No, no, en absoluto. Eso es una... Es que físicamente es imposible. Bueno, y yo pienso que el objetivo de Petro es un objetivo de buscar la forma de tumbar la constitución y de tumbar un sistema de producción que se denomina capitalista. ¿Por qué Petro tiene un problema de personalidad? Él dice que la constitución nuestra es una constitución neoliberal y está inspirada en los cánones del neoliberalismo y del capitalismo más reancio y que inspira las desigualdades más grandes que existan en un modelo de producción. Entonces, piensa de que llamando a la gente, convocando a la gente a las milicias que está conformando, a las cuestiones que están, las conversatorias que está haciendo y a los acuerdos que está haciendo con los movimientos al margen de la ley, piensan tumbar esa constitución nacional y tumbar el sistema capitalista y tumbar de paso todas nuestras instituciones para tomarse el poder absoluto. Petro se equivocó en una cuestión muy sencilla y yo no sé si usted tiene la misma percepción que yo tengo. Petro se equivocó en que no sabía cómo estaban ahincadas nuestras instituciones. la fortaleza de nuestras instituciones. Mire, usted me puede decir a mí si dan la orden al poder judicial para que suelten una persona lo hizo a propósito o es desconocimiento de que ese hace parte de otro poder del cual él no tiene inherencia de decirme sueltan los señores de la primera línea. ¿Tenía conocimiento o es que o lo hizo a propósito? Yo pienso que hay parte de las dos cosas. De las dos cosas. Una la megalomanía de él y otra el desconocimiento de la ley. Aunque el desconocimiento de la ley de él es acomodado para tratar de vender las ideas que él tiene preconcebidas. Ahí es donde está el problema. Bueno, aquí los muchachos que defienden mucho a Petro dicen que es uno de los economistas más influyentes del mundo. Yo le he dicho Petro no sabe economía. Yo tengo algunos conocimientos básicos de esta parte de economía, de macroeconomía. hoy sacaron un listado de los 30 economistas Forbes. Lo sacó de los 30 economistas más incluyentes del país. Ahí no veo a Petro, a Gustavo Petro, como uno de los 30 economistas más incluyentes del país. Además, el hombre es un sofista. Tiene un discurso muy bonito en la forma, pero usted mira el contenido de ese discurso del señor Gustavo Petro y encontrará toda la falencia que usted quiera. Usted que es gazapero, usted se daría gusto, o yo creo que ya usted se ha dado gusto y yo lo veo un poquito más pesaito comiéndose todos esos gazapos que se ha encontrado en los discursos del señor Gustavo Petro. Por citarle unos cuantos, el señor hablaba de inflación negativa, ya dejo de hablar de inflación negativa, la inflación negativa no existe, es contrario a la inflación, confunde el término de economía política con política económica y cuando el Banco de la República que es la verdad, el verdadero mecanismo que nosotros tenemos que es independiente, que es una de las grandes obras magnas de la constitución del 91, la independencia del Banco de la República aumentó la tasa de interés, él dijo que la responsabilidad de la alta inflación era el aumento de la tasa de interés y cuando se aumenta la tasa de interés se busca todo el efecto contrario, es para que baje la inflación y hoy se rasgan también las vestiduras diciendo que ellos están consiguiendo bajar la inflación que ya está altita todavía es de la más alta de Latinoamérica está en 12.3% entonces ellos se rasgan las vestiduras diciendo que el gobierno ha bajado la tasa de interés por favor díganmosle a la audiencia a través de que se logró que se esté bajando un poquito la tasa de interés banco de la república incuestionablemente el banco de la república eso se maneja independientemente entonces doctor guido para sintetizarle yo creo que este ha sido un gobierno bastante desastroso bastante desatinado la ejecución del presupuesto lagrima se ha ejecutado apenas un 15.7% y un gobierno que no ejecuta el presupuesto porque el presupuesto es para ejecutarlo para que irrigue esa inversión en el pueblo y para que haya circulante y sea incentivo para que crezca la economía entonces ellos no han ejecutado el presupuesto y ahora me están echando la culpa a algunos ministros que yo creí entre otras cosas ahí se me fallaron los cálculos yo creía que iba a haber cambio de ministro ayer cuando cumplió el año que salieron a defenderlo entonces ese es otro de los problemas de este gobierno que no ha ejecutado el presupuesto y algunos áulicos que no saben cómo de administración pública como unos que viven en calle larga que no quiero decir sus nombres dicen que eso es precisamente un buen gobierno porque no se ha ejecutado el presupuesto y que tiene esos dineros ahí que están gozando es el banco los bancos pero lamentablemente la tasa de interés no permite a la gente tomar el riesgo de hacer préstamos en préstamos si bueno las grandes reformas que tiene pensado yo no estoy de acuerdo por ejemplo con la reforma de la salud en la forma como él la quiere imponer la salud se debe reformar pero sobre la base de lo que está construido avanzar sobre lo que está construido no destruir todo volver al pasado volver al seguro social eso sería un caso error la salud pues sí hay que hacerle sus ajustes yo creo que si eliminan las EPS estos procesos que hemos todos estos progresos que nosotros hemos tenido que nadie los puede negar y que somos uno de los países más avanzados en materia de salud no se pueden tirar por la borda lo mismo de la reforma pensional yo creo que se debe hacer una reforma pensional pero así como está concebida no la reforma pensional no puede coger todos los dineros de los fondos de administradores de pensiones privados a enviarlas a fondos de colpensiones que este colpensiones está insertado en el presupuesto nacional y ellos dicen que ese presupuesto nacional cuando lo maneja el presidente que es de manejo directo del presidente conduzan comienzan a ejecutarlo y dar subsidio aquí como lo han dado en los países socialistas y después y en argentina y después no van a encontrar el dinero porque es que el subsidio no tiene tasas de retorno el subsidio es una plata dada y esta plata se agota la reforma laboral la reforma laboral pues es muy suficientemente claro no hay las condiciones para eso y eso lo que va a beneficiar son a los sindicalistas y a los privilegiados entonces si yo veo que hay una reforma laboral y van a atesar eso obviamente el empresario dice yo tengo que disminuir costos laborales necesariamente yo tengo que disminuir costos laborales y si yo tengo 10 empleos yo tengo que salir y me aumenta el doble yo tengo que salir de 5 empleos para poder sostener mi nómini y para poder ser viable dentro de mi emprendimiento más o menos poder supervivir entonces el gobierno de Petro ha sido desastroso y yo no sé si nos vamos a tener que aguantar 3 años más por ahí se están proponiendo un juicio político no un juicio jurídico y a propósito hoy la ley la 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 comisión de acusaciones tuvo un craso error ahí no se hace un ahí citaron fue la ley se ceñique por la ley 600 del 2000 si lee esa ley penal y ellos no se ceñen por eso ellos se tienen que ceñir por la ley quinta según tengo entendido del congreso de la república entonces está proponiendo un juicio político para el presidente porque si continúa con todos estos bandazos que se está dando el país puede verse en una hecatombe en un país no viable en un país sin retorno en un país que pues no vamos a poder supervivir porque nosotros en materia de riqueza somos muy pobres pero si somos ricos en la fortaleza de nuestras instituciones aunque muchas personas consideran de que lo mejor que le ha podido pasar al país es que este señor haya llegado al poder porque si él no hubiera llegado al poder bien Fico Gutiérrez o bien el señor de Santander no hubieran podido administrar porque se lo hubieran pasado de estallido social en estallido social y eso iba a frenar todo el engranaje de la economía todo el proceso económico del país pues yo no sé qué nos depara el futuro pero yo no veo un futuro halagüeño salvo que este señor rectifique rectifique que se le meta en la cabeza y que cambie de chip que la democracia se fundamenta en los consensos no en las imposiciones porque los proyectos que tiene de reforma laboral es una imposición no quiere cambiar ni una coma el proyecto del fondo de pensiones también quiere es imposición no quiere cambiarle una coma y el de salud lo mismo entonces la idea es que se debata se discuta porque para qué está hecho el hemiciclo del Congreso de la República si no es para debatir ellos no pueden tomarse el papelón de ser una notaría y venir y certificar y autenticar lo que el señor Gustavo Petro presentó eso es un exabrupto ellos tienen que debatir y por consenso mirar a ver qué es lo que mejor pueda salir de eso no una imposición yo no entiendo esa posición del señor Gustavo Petro tiene que ser sus proyectos tal cual como los presenta dígame usted usted que opina de eso hey Petro hey Petro hoy allá donde está en en Manaus por allá en Brasil bueno en una de las ciudades esas del Amazonas con su tema de de la defensa del Amazonas ya hoy propuso que crear una defensa armada del Amazonas pero es que la tiene por eso la deforestación por ejemplo se ha parado eso es muy cierto pero usted sabe quién es la ha parado no el Estado no la autoridad colombiana sino los grupos al margen de la ley que están coadyuvando para que no haya deforestación y eso es muy cierto ha disminuido la deforestación él dijo él dijo con conocimiento de causa de que el Amazonas se ha convertido en la nueva línea de tráfico de droga para sacar la droga hacia otro sitio porque ya para Estados Unidos no es rentable el negocio y que los ricos que tienen avión propio están creando la huella de carbón que está haciendo un daño inmenso a la arena pero no se da cuenta que ya lleva 22 viajes internacionales en el año que tiene de estar en el poder y el avión ese en el que él viaja es un avión viejo contamina 10 veces más que todos los nuevos falcones y bombardier que tienen los ejecutivos modernos por eso le digo yo esos son los discursitos dignos de los sofistas que no son consecuentes no tienen la coherencia uno tiene que ser consecuente con lo que dice y hace el señor cuántas quién es el presidente más viajero del mundo Gustavo Petro en qué viaja en avión bueno viaja en avión cuando sale pero él hace sus viajes ahí en la propia hay otros viajes bueno esos viajes yo no no respondo bueno entonces eso eso es muy cierto no es consecuente ahora será metido de que va a salvar el mundo desde Colombia por la cuestiones de los gases contaminantes y Colombia ya está ya hay estudios científicos que han determinado que uno de los países del mundo que menos produce gases de efecto invernadero es Colombia el 0.3% y lo dicen muchas personas puede desaparecer de la faz de la tierra Colombia y no hace efecto para paliar la contaminación ambiental que hay en el mundo y el planteamiento global entonces va a salvar eso va a salvar el mundo lo mismo que con la cuestión del petróleo y el gas el día que los ingresos disminuyan porque han disminuido las políticas de gas y petróleo los ingresos de gas y petróleo con que va a implementar las políticas sociales en el país si es que los ingresos por petróleo y gas representan el 40% del presupuesto nacional va a ser suplantado por turismo en turismo ahí está la nueva contradicción de él usted la sabe ¿verdad? ¿cuál fue la contradicción de él? él dijo que iba a ser un país de fortaleza turística un país que se iba a asomar al mundo y estaba haciendo todas las herramientas pero las herramientas que construyó para que este país se convirtiera en una fuerza mundial del turismo resultaron con el efecto contrario ¿por qué? porque aumentó los impuestos la base grabable del turismo y de los hoteles aumentó del 6% al 19% los tiquetes aéreos del 6% al 19% y entonces encareció todo usted supo cómo estaba San Andrés Isla acabó con las aerolíneas acabó con las aerolíneas no hay pasajeros no hay demanda no hay turismo interno no hay turismo externo porque los costos y los bloqueos y los bloqueos esa es otra que se hace hay que una parálisis en el país bloqueos de los camioneros bloqueos de los taxistas y muchos 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 más bloqueos los indígenas exigiendo sus tierras ancestrales sus derechos ancestrales bueno y así se está subvertiendo todo el orden y pueden venir estallidos pero con la mano tendida de pronto de personas o de autoridades porque la idea vuelvo y le repito la idea que se está que se cuece por ahí es que quieren acabar con la constitución nacional y quieren acabar con el sistema de producción de nosotros que es el sistema capitalista Francis Fukuyama ese otro día que estuvimos hablando cuando se derrumbó el muro de Berlín en el año de 1989 y cayó el socialismo como un sistema de producción no viable dijo Francis Fukuyama el fin de la historia que significaba el fin de la historia de que ya sobre la faz de la tierra quedaba un modo de producción que era el capitalista pero parece que Francis Fukuyama falló ahí porque el socialismo se repensó se reconstruyó en la cuestión del foro de San Paulo y el foro de Puebla entonces ya vinieron con otros mecanismos y otras ideas donde se insertaron más en la cultura y en la batalla de género y esa cuestión que habla mucho este argentino el erge Sergio ¿cómo te llama? Agustín Laje Agustín Laje que habla sobre eso de cuestiones entonces ahí hay una batalla cultural y ellos estaban apoderando de todas las cuestiones y sobre todo de los estamentos educativos adoctrinando instrumentalizando a la juventud para la toma del poder y eso lo vienen haciendo y hay un titiritero que es George Soros George Soros está patrocinando a Francia Marques que las personas no saben eso Francia Marques que es una ficha en Colombia de George Soros y del ejército de liberación nacional que tiene su fin último la economía porque el señor trabaja con eso invierte en eso para sacar un producto 10 veces mayor el aborto el aborto no es más que todo un negocio manejado por este señor y que ojalá las personas se profundizaran más sobre esas cuestiones de por qué el aborto hasta la ¿qué semana es? hasta casi hasta las últimas semanas de tener el hijo es un negocio en última instancia quien lo está abordando quien lo está manejando es George Soros a través de una serie de fichas que no solamente tienen en Latinoamérica ni en Colombia sino que lo tienen a nivel mundial entonces la situación del país en estos tres años yo no la veo muy clara no la veo muy halagüeña doctor tenemos que prepararnos usted me decía que venía un tsunami no sé si a nivel local o a nivel nacional yo preveo que viene un tsunami a nivel nacional y yo veo un run que también local pero dejemos eso en el tintero bueno candidatos a la gobernación de Córdoba parece que hay tres candidatos yo diría que más bien en la palestra hay dos hay tres inscritos cuatro inscritos pero a la hora de contar quedan dos entre otras cosas yo pienso que la mejor propuesta es la que lamentablemente es la que menos posibilidad tiene que es la del señor de León Brandt Ciro de León si Ciro de León habla sobre las cuestiones de las ventas comparativas de la producción en un departamento en un Córdoba cuáles son los productos que podemos nosotros producir aquí con ventajas comparativas eso es un término económico que ojalá no profundizar para saber en qué negocio nosotros meternos dónde tenemos las ventajas comparativas en qué productos tenemos las ventajas comparativas por ejemplo aquí se cree que en maíz que por qué estamos importando maíz que fue mala negociación del TLC no, no, no aquí es el sol incide mucho en la producción luminosidad y también el clima el grado del clima entonces mientras en una hectárea en Estados Unidos de maíz produce 16 toneladas nosotros producimos 6 toneladas con los mismos costos de producción quién está ganando Estados Unidos nosotros no podemos competir con ellos en un mundo globalizado en un mundo de intercambios de mercancías y todas esas cuestiones no podemos estar a la par de ellos así sencillamente entonces Ciro de León tiene muy buenas ideas muy cierto es el hombre con más claridad es más si Ciro de León pues implementara todas esas ideas hubiera tenido la oportunidad de pronto el departamento de Córdoba tenía un nuevo amanecer un nuevo porvenir pero así es la política nosotros no comprendemos esto así es la democracia yo diría así es la politiquería no la política alcaldía de Sagún lo mismo que sucede en el departamento de Córdoba hay dos candidatos polarizados acá de pronto puede meterse una tercería o no se sabe están en contienda dos candidatos bastante fuertes que es el doctor José Hugo Restán y el otro el doctor Jairo Balmaceda no se están compitiendo con ideas que yo sepa no están compitiendo con programas no se está hablando de qué es lo que más le conviene al municipio para llevar el verdadero progreso de este terruño no absolutamente nada se está simplemente el sentido práctico de esas viejas costumbres políticas de nosotros que en nada nos beneficia nos beneficia en una coyuntura de un momentico ¿te sabes cuál es ese momentico? y ya después vienen cuatro años de desolación y vienen cuatro años de desparpajo que no permite a encarnos al desarrollo del municipio lamentablemente esas son las costumbres yo no he visto un candidato no es porque usted esté presente aquí candidato a la talla suya ¿candidato a qué? a la alcaldía no lo insulto no lo insulto ya va a decir que estoy insultando ¿ah? ¿lo insulté? comparativamente me siento pero yo digo si existiera una nueva costumbre donde no tuviera por ejemplo Vargas Llera García Márquez de jefe de debate que no tuviera esa incidencia usted no sería candidato al niño de competir con ideas que verdaderamente alonen el desarrollo del municipio yo escucho a todos los candidatos ofreciendo lo mismo ajá aquí es lo mismo yo quiero a Sagún la necesidad de esa insatisfecha yo quiero a Sagún ajá yo creo que todos lo quieren todos lo quieren vamos a impulsar el emprendimiento ajá todos una frase de cajón vamos a volver a reimpulsar el municipio ajá todos todos son o sea pero no hay una idea focal sobre cada una de las necesidades básicas del municipio por ejemplo qué tipo de inversión podemos traer aquí por ejemplo hacer un diagnóstico en el municipio qué sería el factor que nos sirva a nosotros de acicate para unos buenos emprendimientos que jalonen el desarrollo de Sagún yo propuse una vez en una charla que Sagún debía formalizar una especie de zona franca en donde se eximiera a las empresas que vinieran a establecerse en Sagún una exoneración de los impuestos de industria y comercio inclusive del impuesto predial y subvencionar los servicios públicos a esa zona siempre y cuando utilizaran un mínimo de 10 personas nativas y residentes en Sagún en esas empresas que vinieran a establecerse aquí usted no cree que sería buena idea ante los costos digo yo excesivos confiscatorios del costo de kilovatios de energía venir y decir subsidiar a la gente para que instale la vivienda de Estratos 1 y 2 los paneles solares el municipio les da la capital semilla y ya después que sigan pagando cuando estuvieran pagando menos que un recibo esa política ¿por qué no la hacen? no la adelantan al menos que hayan los estudios para ver si hay la factibilidad de de hacer la realidad de concretarla esa sería una buena política pero que hacen aquí los concejales yo no sé que hacen los concejales lo del pescado aquí las funciones en el consejo son dos esencialmente hacer acuerdos y control político yo le comenté extra micrófono que yo iba a radicar un derecho de petición en la secretaría del consejo municipal para que me certifiquen cuántos proyectos de acuerdo presentaron los concejales de la actual vigencia ¿en qué consistieron y cuáles fueron aprobados? ¿qué control político hicieron? ¿qué políticas se implementaron? ¿se hicieron seguimiento al plan de desarrollo municipal? ¿en qué estado está ese plan de desarrollo municipal ejecutado? yo tengo plena seguridad a mí me perdonan yo no quiero entrar en discusiones con absolutamente nadie pero si usted lee el plan de desarrollo municipal tenga plena seguridad que no ha sido ejecutado como se debiera ejecutar y eso que tiene un plan plurianual de inversiones ese plan plurianual de inversiones como que cogió otro atajo para ejecutar otras cosas que no tiene que ver con el plan de desarrollo municipal entonces ¿dónde está el control de los concejales en eso? yo creo que es bueno como que refrescar la sangre de eso que hayan nuevos concejales que los toros ya cuando están así en ciertos genes ya no quieren investir entonces los ganaderos comienzan a refrescar la sangre para que salga una nueva generación con más valor con más valentía con más espectáculo bueno un consejo también debiera como que refrescar la sangre con nuevos concejales hombre concejales hay inquietados hace 20 años me perdona pero eso no tiene presentación eso tiene su ciclo un concejal debiera estar en uno o dos periodos y que más si usted cree que un concejal debe estar ahí siquiera dos periodos yo para mí no debiera existir el concejo a ese punto iba yo ni la asamblea departamental tampoco la asamblea departamental y los consejos municipales sirven para lo que sirve la teta en macho para porque es que es un costo un costo fiscal que nosotros asumimos bastante alto y verdaderamente no somos conscientes de ello ahora una campaña de consejo y de asamblea es costosa y por qué no nos metamos en otros sacos por qué si es que para nosotros eso no debiera existir esta cuestión de los consejos y de las asambleas se debiera repensar el legislador en Colombia debiera pensar otra cosa que verdaderamente sea más efectiva a usted por ejemplo que se le puede ocurrir que en vez de asamblea debiera existir que otra cosa no es que no es que no tiene ninguna función para eso que le ejerce a control la contraloría nacional eso ni la contraloría departamental tampoco debiera existir es que eso es un apéndice de la de la asamblea de la asamblea sí entonces y ahora en Montería ahí está municipal entonces eso son cargas 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 que fajos pesados que lleva el contribuyente colombiano la pensionería dígame usted esos dineros esos dineros en vez de estarse gastando en eso sí que se invitaran en políticas sociales caminaría mucho más este país la pensionería no sé qué garantiza otra cosa aquí en Sagún de acuerdo a los informes que yo veo aquí cada determinado tiempo les están dando plata a las víctimas del conflicto y de acuerdo a lo que yo veo en las informaciones Sagún tiene más víctimas que Tierra Alta que Valencia que las zonas donde verdaderamente ha estado en conflicto en Urabá y toda esa gente Sagún tiene más víctimas que toda esa gente yo no sé pero es que se meten unas cosas por ahí que no tienen no no se compadecen con la realidad y eso es muy cierto lo que usted dice entonces los alcaldes yo pienso no el que salga elegido llegue amarrado amarrado no con unas políticas municipales no con unas políticas de gobierno llega amarrado con un quehacer politiquero usted me entendió ¿verdad? con un quehacer politiquero llega amarrado pero con una política pública no llega frasecita de cajón otra frasecita de cajón que tiene para luchar por las necesidades básicas insatisfechas ya me tienen hasta la coronilla con esa frasecita no se les ocurre no son más creativos en la construcción visionaria de otras políticas de esos 10 candidatos oficiales que hay a la alcaldía de Sagún ¿cuántos cree usted que llegan a octubre? a octubre pueden llegar cinco ¿cuántos hay 10? me dijeron que 13 no hay 10 oficialmente inscritos hay 10 pero no eran 13 los que habían oficialmente inscritos no o a uno les quitaron el aval cuando ya estaban en la en la registraduría y llegaron y encontraron que les habían anulado el aval otros que no otros llegaron apenas hasta la plaza hay tres que estaban aspirando por ahí que yo no sé que no quiero citar nombres pero tienen más ambiciones que capacidad y que sería un adefesio y un irrespeto que le hubieran dado el aval para aspirar a la alcaldía del municipio de Sagún porque es que yo tengo la concepción de la política como algo digno de la inteligencia la política es el juego de los más capaces usted sabe como se escogían los candidatos antaño usted no va a encontrar políticos de la talla de los leopardos por citarle dígame uno en el Congreso de la República dígame lo emplazo públicamente aquí delante de su programa que me diga si hay un nombre que siquiera le ponga los zapatos a uno de los leopardos dígame al extremo de que tenemos que admirar a JP Hernández un creador de de producción de contenidos pero es el único que el único que se ha atrevido a cuestionar realmente al establecimiento mire con todo lo que lo critican con todos los desfases que tiene todos los errores todos los defectos y virtudes polo 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 al menos se para si son unos outsiders de la política si pero un Fernando Londoño y Londoño donde lo hay ahí un Augusto Ramírez Moreno un Augusto Ramírez Moreno un Augusto Ramírez Moreno donde pueden salir eso me decían que Fernando Londoño y Fernando Londoño decía un discurso a Lirio y tú lo transcribía no había que cambiarle nada era una pieza literaria y una pieza política de mucha profundidad en una pieza que consultaba la realidad del país y que tenía propuestas profundas para solucionar la problemática del país eso donde se ve ahora yo no lo veo hay Corraleja en noviembre en Sagún bueno yo le voy a decir una cosa cuál es mi posición sobre respecto a eso yo pienso que estos eventos debieran que la misma sociedad con el devenir de la sociedad la misma dinámica de la sociedad aunque esas costumbres se hayan distorsionado un poco la misma sociedad es que se encargue por dejación de la costumbre porque la costumbre a veces en un momento histórico pierden la fuerza que tenían y desaparecen lo que me parece a mí malo es que prohíban y lo peor del caso de quienes comienzan a lanzar esas especies son los progres son los más liberales son los visionarios y entonces ellos prohíben y son los que más hablan de la libertad entonces ahí hay una contradicción y hay una incoherencia también porque una persona cuando prohíbe debe ser consecuente con lo que está diciendo tiene que ser vegano porque si no es vegano está consecuente con el maltrato animal y ahora están discriminando el último proyecto de ley que se cayó prohibían las corridas de toros pero no las peleas de gallos entonces no hay un principio de igualdad y tampoco prohibían las corralejas pero este que están presentando ahora un Francisco Lozada creo que se llama Javier Lozada que es carnívoro está presentando para acabar con todos esos espectáculos que maltratan los animales para mí debiera ser prohibido prohibir y que la misma sociedad se encargue con el devenir de ella de hacerla supervivir o desaparecer o usted no está de acuerdo con esa posición total total yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prohibiciones de prohibiciones la imposición nunca es buena eso es lo que estamos hablando de la Petro la gente no ha querido entender que las reformas que Petro está proponiéndole a poder legislativo son imposiciones es lo que él diga que tiene que salir de ahí y no hay consenso no hay disenso no hay acuerdo para construir lo que mejor salga de las ideas de estos congresistas para que los elegimos nosotros para que el poder legislativo para que ese hemisismo si no es para debatir el parlamento viene de hablar el parlamento hablar hablar que hablar discutir debatir para la vez una rama sanguínea también en España si bueno entonces de la torería torería bueno a propósito ahí está una niña también de esas que le gusta prohibir que estuvo presa en España la padilla la padilla la padilla estuvo presa en España por actos de violencia contra la humanidad y le voy a decir otra cosa no nos echemos mentir eso antes de ser unos defensores de los animales unos animalistas están haciendo un marketing políticos ellos no están defendiendo los animales porque si uno no defiende al ser humano mucho menos va a defender a la si ese señor que supo que estuvo presa en España que credibilidad puede tener una persona de esas que estuvo presa en España por violencia contra la humanidad que de que puede hablar ella de defensa de los animales yo no le creo y es carnívoro no es vegana un vegano aquí se es mayor candidato a la alcaldía y está inscrito formalmente está inscrito tengo entendido que está inscrito está inscrito formalmente en un joven que ya ha aspirado esta creo que es la segunda o tercera vez dale para nada respirando porque hay varios de esos que están inscritos que es que sufren del síndrome o síndrome de Halley ajá cuál es ese el cometa ese que cada cuatro años aparece aparece y después desaparece y después se pierde y no no lo vuelven a ver más hay uno que ya me reservo el nombre que que ha aspirado ya creo tres veces o cuatro veces pero ese tiene otro tipo de síndrome ese tiene una enfermedad que se llama ludopatismo ¿cómo? ludopata ludopatismo ludopata ¿sabe que aquí en Sagún eso ha crecido ahora claro haciendo un paréntesis aquí en Sagún una porción geométrica aquí hay una cantidad de casinos impresionante impresionante pasamos de desde antes de la pandemia tres casinos en este momento hay como diez pues yo no yo no encuentro gracias a eso sí yo no encuentro gracias entonces yo a la a esta vaina de de las elecciones territoriales lo que sí tengo yo muy claro doctor es que el pacto histórico va a perder todos los factores de poder la alcaldía de Barranquilla usted vio las encuestas que salieron ayer hoy está ya está lejos tiene que haber un 60 y pico por ciento y el que le sigue está en 4% Medellín igual Medellín igual Bogotá pues está galán puede desistir segunda vuelta no sé por qué tiene acogida este señor Bolívar pero ha estado bajando hombre si es que ese tipo no tiene las capacidades para manejar una sociedad Bogotá tiene creo que 12 millones de habitantes u 8 no el tanque usted pasó de los no si usted es un tipo de esos que no tiene la estructura mental para manejar un tipo que mire como trató la fuerza armada la policía que seguridad nos puede brindar una persona esa está un general de la república un ex director de la policía que está remontando y yo creo que el gran problema de Bogotá el problema principal de Bogotá es la inseguridad total total y en Barranquilla igual no y en todo casi todo eso es por todas partes aquí en Sagún si es que no nos vamos muy lejos si mire las carreteras como están es que estamos regresando al pasado y por eso dicen que esto es uno de los escarceos para un estallido social en donde se va a querer cambiar la constitución y el modo de producción capitalista no pierde vista entre Chinú y Sanpue hay atraco diario en la carretera en la noche la gente no se atreve a salir y fuera de los accidentes no si mucho 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 accidente entonces en Cali pues Chortico está arriba no donde puede ganar las fuerzas progresistas que llaman que para mi no son progresistas son que todo lo contrario decrecen están haciendo decrecer porque la economía entre otras cosas esa fue una que se me quedó en el tintero la economía no está creciendo la conectamos un proceso de desaceleración de la economía entonces donde pueden ellos ganar donde tienen factores que afectan el libre fuego de la democracia la guerrilla y los grupos al margen de la ley entonces va a incidir en esos factores de poder ahí usted como ve aquí la cuestión de la refría y electoral que se viene hay que cambiar el discurso doctor usted está escuchando eso yo también estoy escuchando eso amanecerá y veremos y que tal le parecen los discursos discursos sí usted no está hablando de que necesidades básicas insatisfechas que más quitémosle el disc entonces dejamos un curso pero el otro curso nuestro enemigo principal el tiempo sí señor se nos cumplió despídase de la audiencia hombre doctor gracias por su invitación ojalá este programa lo hayan visto muchas personas lo hayan escuchado lo felicito porque aquí hablamos claro hoy ¿verdad? y siempre 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 hemos hablado claro yo creo que si alguien pues que quiera oponer las ideas que pusimos aquí con mucho gusto hacemos el debate nos reunimos y la verdad que sí sería bueno hacer el debate para que el debate siga como catalizador de claridad de las cosas como se vienen dando en el país y acá en lo parroquial también muchas gracias mi doctor y muchas gracias a Lirio bueno amables televidentes muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares que tengan un feliz resto de noche y nos vemos hasta la próxima oportunidad hablando claro con Guido Brum Chau